Hace un año, Ciudad Fernández presentó el proyecto de salud bucal, denominado Proyecto de Escuela Libre de Caris. Esta acción los hizo ganadores a una bolsa de 80 mil pesos, otorgada por la Secretaría de Salud. Dinero que aún no llega, por lo que las acciones para seguir con este programa se dan a cuenta gotas, ante la falta del recurso prometido por la Secretaría de Salud. Por otro lado, los esfuerzos por seguir con este programa no paran, y ante la intensa labor que se realiza en este municipio, se ha anunciado que será sede del arranque de la Semana de Salud Bucal, del 4 al 8 de noviembre, donde se habrá de certificar a una de las escuelas de la cabecera, como Escuela Libre de Caris. Al ser este un arranque estatal, se espera la presencia del Secretario de Salud, Dr. Francisco Javier Posada Robledo. Cabe mencionar que el programa de Escuela Libre de Caris tiene varios años ejecutándose en este municipio, obteniendo como resultado varias instituciones educativas certificadas. Gracias. 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 Gracias.